El Campeonrión El Campeonrión La Compeonrión La Compeonrión Las personas que graban arriba Allí están todavía Cómo no han parado la rueda no pueden bajarse hasta que paren todavía tienen ahí un centavo todavía de la vuelta ya se van a bajar Cuando se van a bajar, todavía está dando vuelta ¿Verdad que bonita? Buenas noches amigos Buenas noches Buenos días Buenas tardes, ni quiera que vayan a ver este pequeño video Solo para enseñarles Miren como está de bonito Después de la pandemia De dos Tres años casi de pandemia Aunque seguimos siempre con Con la pandemia, pero Si han dejado de venir las ruedas Pues nos están viendo Están de nuevo, de regreso Los juegos mecánicos Para los que les gusta Divertirse Miren que bonito Está súper bonito Ahí vamos a observar que Está bueno el ambiente Se está poniendo bueno Estamos en las fiestas patronales Y aquí en nuestra ciudad Concepción de Ataco Miren que bonito Buen ambiente se mira Me, el ambiente se mira Miren que bonito Es un día Vamos a observar En las fiestas patronales Vamos a observar E y acá Vamos a observar Y aquí en la ciudad Muy bien Miren los urbanos, señores, de comprar sus coletes para los chiquicunes, para que se diviertan. Y hacía falta ver los juegos mexicanos. Para que se vean los chiquitos. Está muy bonito también. Está bien bonito. Miren, ahí van a observar, miren. Ahí están los adultos en los carritos. Los carritos no solo son para los niños, sino para los adultos. Vamos, señora. Ahí van, miren. Feliz de la vida. Miren. 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 ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien?